Gracias. Yo soy Miguel García Mora, arquitecto, y soy el fiscal de obras del condominio Torres del Poeta. Bueno, se trata de una de las obras más grandes, no de La Paz, sino creo que de Bolivia en el momento. Y, bueno, pues son 110.000 metros cuadrados construidos sobre un solar de 11.000 metros cuadrados. La altura de la torre más alta, que es la torre C, esta que tenemos aquí, es de equivalente a 40 plantas. 40 plantas en hormigón es un desafío técnico impresionante, ¿no? Bien. Entonces, la norma boliviana incluso nos quedaba corta. Y por eso, para cumplir con unos requisitos de seguridad, de antisismo y todo esto, nos hemos apoyado en la norma americana y el Eurotódigo, que es una norma mucho más exigente que la norma boliviana. Y, aparte de esto, pues intentamos que sea un espacio agradable, seguro y controlado. Se ha pedido un proyecto de alma verde y han hecho una cosa muy bonita. Incluye plantas, arbustos, de flor y cosas estas, y una serie de senderos y caminitos. Una cosa muy agradable, creemos, y soleada sobre todo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.